Él es mi sobrino. Bueno, él es mi instructor número uno. Se me va a caer. Ahí está el caballo. Y me voy con pasión de gavilanes loja. Bueno, pero no puedes manejar un caballo. Te lo ayudan a manejar. Él es el maestro de los caballos, mi José Carlos. Miren qué belleza de guagua. Ahí está. ¡Qué sasta! ¡Rápido! Seguimos. Carlos. Pero vean qué belleza este paisaje. Ahí está el José. Vamos a cortar las alcaparras. Bueno, así no se viene vestida una cabalgata. Hay ropa específica para venir, pero fue para aprovechar el momento. Él es la primera vez que lo tengo que tratar. Bueno, miren, aquí estoy pelando unas alcaparras. Este es el árbol de las alcaparras. Entonces las estamos pelando para llevarlas a la casa, cocinarlas. Y estos son riquísimas. Ten ensalada y todo lo que ustedes quieran.